Punto por Punto Le doy la bienvenida a la pantalla de Punto por Punto al profesor Eleacín Salgado de La Paz el director general del Instituto de Educación Básica profe, muchas gracias por estar acá con nosotros Me siento verdaderamente emocionado de estar en un programa fundado, dirigido y consolidado por dos extraordinarios amigos del Magisterio Morelense que se dieron a la tarea de abrir una tribuna de expresión para la sociedad morelense y que es punto por punto gente del pueblo, gente de abajo que viene con nosotros y que conoce que en la medida en que no se alejen de sus orígenes, crecemos todos Gracias profesor Eleacín Salgado por esas palabras, está cerrando un año con muchas responsabilidades en este momento estamos en el convivio del Instituto de Educación Básica, de uno de los sectores del Instituto de Educación Básica que es muy grande del Instituto Enormemente grande hermano tenemos aproximadamente entre 35 mil a 40 mil trabajadores de la educación Imagínese el tamaño del Instituto de Educación Básica y de ese tamaño, decías en tu mensaje hace un rato con trabajadores del Instituto de ese tamaño De ese tamaño es el reto que tenemos y quizá mayor porque la sociedad y los padres de familia están exigiendo una mejor calidad educativa para sus hijos pero además están exigiendo recuperar los valores que se han perdido y que deben de fortalecerse y en ese tenor el Magisterio Marilense está plenamente convencido y comprometido con esta tarea para lograrlo hermano Director el Gobernador Cuauhtémoc Blanco cuando te dio esa responsabilidad te dio un montón de problemas que había en el sector educativo porque no se les había pagado maestros de inglés porque no se habían regularizado horas base porque no se habían pagado primas de antigüedad es decir realmente te tocó un reto enorme fíjate que efectivamente cuando el Gobernador me dice te vas a ir al lleven le dije Gobernador es complicado por un lado me da gusto porque soy maestro porque soy morelense porque vivo aquí en Morelos y segundo me da enorme preocupación porque tenemos vamos nos dejan heredados una serie de problemas que hay que ir resolviendo urgentemente porque ponen obstaculizan el proceso enseñanza aprendizaje estos factores que lo limitan y te quiero decir que de manera general este año ha sido productivo hemos contado con el apoyo del Gobernador Cuauhtémoc Blanco infinidad de veces nos ha acompañado ha tocado puertas en la Federación y nos las ha abierto para poder platicar con el Secretario de Educación con el Esteban Moctezuma con el Subsecretario Bucio e ir destrabando algunos pendientes urgentes que tenían que destrabarse y quiero comentarte que de manera general hemos contado con el respaldo la solidaridad del Magisterio lo primero que hice al llegar al IEBEN hace un rato tú lo escuchaste se los dije fue comentarles a los maestros a los trabajadores del Instituto que yo llegué con un nombramiento que me da autoridad y que mucho le agradezco al Gobernador del Estado pero también que necesitaba de otro nombramiento que me diera la confianza de tener a los trabajadores colaborando juntos y era la autoridad moral que solo se gana con el trato mirándonos a los ojos habiendo empatía y en ese tenor lo hemos estado logrando por otro lado quiero comentarte que iniciamos un recorrido por el Estado nos reunimos con los directores supervisores y jefes de sector y logramos caminar y chutar para el mismo lado hoy lo estamos haciendo con todas las escuelas del Estado y si vemos amigo enorme el rezago en materia educativa tenemos escuelas que urgentemente necesitan de un mantenimiento que se están con goteras profesor perdón que te interrumpa pero y que hacer con los responsables del sexenio pasado que dejaron prácticamente tiradas las escuelas que no pagaron muchas prestaciones al magisterio y que ahora a ustedes les ha tocado enfrentar esas responsabilidades porque no se le puede decir al maestro sabes que no hay dinero no se te va a cumplir porque son prestaciones que ellos ya se ganaron si sin duda además los trabajadores cumplieron y lo están cumpliendo con creces y el gobernador ha dicho que no tan solo va a respetar los derechos de los trabajadores sino va a tratar de que las conquistas de los trabajadores se acrecenten crezcan porque se lo merece el magisterio por el compromiso y el trabajo que está haciendo sin embargo quiero comentarte que llevamos a cabo una auditoría esta auditoría arrojó serios problemas de desviación de recursos del instituto de educación básica y que ya están en manos las denuncias de las autoridades encargadas de esta situación y esperamos que pronto se aplique la ley para que pues ahora sí haya justicia en años pasados recientes los trabajadores tuvieron que bloquear carreteras los de inglés los jubilados ahora estaban a punto de hacer lo mismo pero creo que llegó un acuerdo de última hora ¿cómo va este acuerdo que tienen el IEB y el sindicato de maestros? quiero comentarte que debo de reconocer el trabajo del sindicato en el sentido de unir esfuerzos para ir resolviendo esta problemática que nos heredaron y hemos establecido comunicación y juntamente con los afectados hemos establecido mesas de trabajo a través de las mesas de trabajo entre los afectados el sindicato y el instituto de educación básica y con el apoyo del gobernador han sido recibidos en la federación para ir destrabando este problema quiero comentarte hermano que después de al inicio por ejemplo recibimos mil pendientes por decir bueno ya resolvimos el 70% nos falta el 30% pero no vamos a estar en paz hasta que no hayamos cubierto el 100% porque le decía yo al secretario Moctezuma un maestro no gana mucho hay maestros que ganan 3 mil pesos a la quincena el día que se le deja de pagar una quincena a un maestro su mente se divide entre que va a comer su familia y el otro para cumplir con su actividad laboral y eso no puede ser posible no lo vamos vaya no es lo adecuado no es lo idóneo y por eso es que estamos muy ocupados en tratar de resolver este rezago que viene desde los 2014 15 16 17 18 y que no tienen vergüenza quienes lo ocasionaron nos agravia nos agravia a todos esperemos que se haga justicia que pronto algunos responsables sean llevados ante la autoridad ante la ley yo le voy a pedir al maestro Eliasín Salgado de la Paz que nos dé un mensaje final para todo el estado de Morelos todos los ciudadanos pero particularmente para los maestros que son muchísimos los trabajadores de la educación tanto docentes como personal administrativo y de apoyo hoy que a propósito aquí en la autoridad de las quintas usted escucha que le vamos un poquito la voz porque hay fiesta en la autoridad de las quintas están los maestros está la dirigencia del sindicato de maestros a un lado están algunos del instituto de educación básica estamos en los parabienes de fin de año maestro Eliasín Salgado de la Paz resolviendo pendientes amigas y amigos del magisterio morelense desde los trabajadores de inicial preescolar primarias secundarias normales CAN UPN trabajadores administrativos docentes directivos jefes directores supervisores y jefes de sector trabajadores del instituto de educación básica vaya mi humilde reconocimiento y el deseo de que este año que culmina estoy seguro que fue de muy productivo de buenos resultados pero pidiéndole a Dios en mi caso yo creo mucho en él de que el próximo año haya un cúmulo de bendiciones en salud sabiduría y sobre todo mucha fe y unidad familiar porque el reto que nos depara el próximo año es grande y tiene que ver con algo que ya sembramos un cambio de actitud un cambio de voluntad para que los rezagos el enorme problema que tenemos en el estado en materia educativa se resuelva estoy seguro y cierto del trabajo que vienen desarrollando en beneficio de la niñez morelense de los jóvenes de los jóvenes morelenses estudiantes pero también quiero aprovechar esta oportunidad que me da punto por punto para transmitir un agradecimiento profundo a los padres de familia por estar al lado del magisterio morelense por ser aliados del magisterio y chitar para el mismo lado agradecerle al señor gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco el compromiso que tiene con el magisterio la disposición que tiene para resolver su problemática para fortalecer la solución de los problemas que tenemos en materia laboral y resolverlos gracias gobernador por tu apoyo y decirle al magisterio morelense que unidos juntos todos vamos a sacar adelante lo más preciado de esta patria chica que es la niñez una niñez llena de valores llena de virtudes llena de sabiduría porque las maestras y los maestros estamos comprometidos para lograrlo muchas gracias gracias profesor Elacín Salgado de La Paz director del Instituto de Educación Básica punto por punto